Tengo una anécdota de un restaurante al que fui hace poco. A ver. Fui a una parrilla argentina. En Tokio. En Tokio se llama Don Gaucho. Fue el cumple de un amigo, entonces fuimos a comer ahí. Un amigo argentino. La comida muy buena. Mi amigo casi... Él hace cinco años que vive acá. Estaba que lloraba de la emoción. Si a estos sabores no los pruebo hace tanto. ¿Comiste molleja? No, no había molleja. Había morcilla. Que es raro porque acá en Japón los cortes y todos los ingredientes. Son todos obtenidos acá en Japón. Y acá en Japón no hay nada que se haga con sangre. Y bueno, la morcilla se hace, como todos saben, se hace con sangre. Y el mozo nos contó un poco cómo hicieron para conseguir que no sé qué productor le guardara sangre para hacer las morcillas. Wow. Que estaban bastante bien además. Todo estaba muy bien. Y el mozo del lugar era muy personaje. Es un poco raro. O sea, el restaurante este es muy pequeño. Tiene creo que tres mesas. Eso lo puedes ir con reserva. Y el mozo te da mucha charla. Que es raro porque acá son muy rescatados, ¿no? En general los mozos muy reservados. Muy reservados. Es como te atienden muy bien, pero educadamente. Y se van y no te molestan. Y este era más tirando un estilo argentino. O sea, hay mozos en Argentina que vienen y te dan charla. Y son medio como entretenedores también. Pero bueno, la cosa es que el tipo este... Estábamos nosotros y en la mesa de al lado había un grupo de gente grande. O sea, un grupo grande de gente, quiero decir. De edades variadas. Todos japoneses, pero de edades variadas. Había, no sé, alguno un poco más entrado en edad. Pero todavía gente joven y no sé. Estaban ahí. Eran, ponerle, que ocho personas, ¿no? Y ya hacia el final de la... Habíamos hecho mucho sobremesa y todo y queríamos pedir la cuenta. Y el mozo le estaba dando mucha charla a esa gente. Pero mucha charla. Y entonces, nada, se estaban cagando de risa. Y cuando finalmente el tipo se dio cuenta de que se colgó hablando y que nosotros estábamos esperando. Y no nos trajo la cuenta, pidió disculpas. Y la gente de la mesa de al lado también. Ellos dijeron, ah, perdón, nos colgamos hablando. Te retuvimos el mozo. Claro, sí. Disculpen. Y no sé, una cosa llegó a la otra y terminamos charlando entre las dos mesas. Y resulta que en la mesa esa eran toda gente que trabajaba en un estudio de animación, de anime. Y es un estudio importante. Hacen un anime que ahora es de los más populares que se llama My Hero Academia. No creo que vos lo conozcas, pero probablemente muchos de los que nos escuchan sí. Y a mi amigo, tanto a mi amigo como a mí. Yo ahora no veo tanto anime, pero sí me inicié por ahí. Me digo que la razón por la que estoy en Japón es porque de adolescente veía mucho anime. ¿En Argentina es anime y en Japón es anime? Sí. Sí, acá la pronunciación es más como anime. Pero en Argentina yo siempre le dije anime. Es curioso. Entonces estábamos, mi amigo que también es de ese palo. ¡Wow! Increíble. O sea, que ustedes justo en este restaurante argentino están gente de este estudio. Y uno de los tipos que estaban ahí, que era el más veterano, nos contó que trabajó en Caballeros del Zodíaco. Que es como... Cuando yo era chico era muy popular ese anime. Y yo era muy fanático. Cuando estaba en primario, no todavía. Era muy fanático de esa serie. Y me explotó un poco la cabeza que yendo a una parrilla argentina en Tokio, me encuentro con un tipo que trabajó en lo que quizás fue lo que le dio el puntapié inicial a mi interés en la cultura japonesa. Sí. Fue como una cosa del destino. Charlar con él un poco. Sí, estuvimos charlando un rato. Les conté esto también. Les dije, ¡Wow! Claro. O sea, por Caballeros del Zodíaco y animes como ese, es que inicialmente me interesé en aprender japonés y demás. Y nada, nos reímos un buen rato. Sacamos fotos grupales. Y salimos como con una sonrisa de punta a punta. Mi amigo y yo estábamos, que no lo podíamos creer. ¿Tomaste el nombre de alguno para googlearlo? Sí, de hecho sí, lo googleamos a él y creo que es sonidista. O sea, trabaja en algo de sonido de la serie. No sé si hace, ¿cómo se llama? Dolly. Folly. Folly. No sé si hace eso o si es ingeniero de sonido o si es músico. La verdad es que no sé, pero algo que ver con sonido.